¡No, hombre! ¡Eso es el ensayo, hombre! Ahora, hermano, que no lo ponga a visto Y ahora dice a tu amigo que este es Jorge el del Regito Este es un problema que se va a negar Te cambia hasta los nombres del pariente y familiar ¿Cómo vas a creer? ¡No, hermano! ¡Qué deporte más bonito! ¡Ese deporte es el mejor que yo ya! ¡El deporte! ¡Y se va muy al entrenamiento! ¡No, hombre! ¡Ese deporte es el ensayo! ¡Mira el entrenamiento de la selección! ¡Así es! ¡No, vamos a ir al ensayo! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Acuérdense, acuérdense